Canal CNC, Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenido. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Y a continuación, nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Un procedimiento realizado por la Policía Nacional en el barrio Eneal de Valledupar se convirtió en una trifulca que dejó lesionados a civiles y policías. Mi nombre es Hernán Zuleta, yo soy de aquí de Valledupar, tengo 64 años, nací aquí en Valledupar y me catalogo como una persona honorable y siempre he sido responsable de mi trabajo. Tengo un pequeño taller aquí en el barrio Eneal donde me gano yo mi sustento y para mis hijos. Entonces, ayer en las horas de la mañana, serían tipo 9 de la mañana, cuando yo me encontraba pintándole una cama, ahí vino el vecino y llamó a la policía y mandó, no sé qué le diría a la policía cuando se me acercó un policía y me preguntó, oye, usted, ¿por qué está pintando? Y yo dije, no, porque estoy aquí trabajando para ganarme sustento. Y me dijo, no, pero le voy a cerrar el taller. Y yo dije, usted, ¿por qué me va a cerrar el taller? Y yo dije, usted, ¿usted me va a dar por la comida? Y salió con una grosería conmigo a decirme un poco de cosas y no sé si, amenazándome. Y, sin embargo, yo cogí, me fui para allá adentro y comencé a pintar allá adentro y, bien, pinté. Después dejé de pintar más bien, me fui, preparé un poquito de almuerzo y esas cosas y me puse a almorzar ahí junto a la baranda de la reja. Cuando volvió el señor, prendí mi equipo y tenía mi música puesta cuando llegó el señor, el vecino, otra vez, que eso anda con una envidia, no sé qué cargas conmigo. Volvió y llamó a la policía. Volvió y se me acercó, llegó la policía y volvió y se me acercó el policía y me dijo, bájale el equipo y yo llegué, lo apagué. Me dijo, pero no lo apague. Entonces volví y lo aprendí y me dijo, bájale. Yo le abajé. Total que después dijo, déme la cédula. Y yo, ¿por qué le voy a dar la cédula? Yo no soy maleante y no estoy haciendo nada malo. Yo estoy aquí en mi casa y estoy aquí, estoy acá abajo de almorzar y esas cosas. Me dijo, a mí no me interesa y esas cosas. Y si no me da la cédula, me voy a llevar esta cama. Y yo, ¿usted, por qué se va a llevar esa cama? Esa cama es ajena, la que es un techo tal que yo. Se llevó la cama para el otro lado, me tocó abrir la reja y traer la cama. Cuando se me acercó el otro policía a empujarme con una grosería porque yo le dije, oye, ustedes se la tiran de machito porque caen una alma con ganas de pegarme y esas cosas. Entonces el hijo mío resulta que yo le había dado una fotocopia de la cédula mía porque estaban dando el beneficio para las comidas. Y yo dije, hijo, si se llegara por aquí eso. Entonces le dejé la fotocopia de la cédula y él, como estaba nervioso, llegó y bajó la fotocopia de la cédula y algún de los policías se la arrebató. Después entonces le dije, oiga, pues entonces como el policía me estaba agrediendo y esas cosas con una grosería, él se acercó a decirle que no me griegas. Lo que hizo fue pegarle y lo empujó por allá al niño. Entonces fue cuando la mamá le dio tanta rabia también con el policía y lo empujó y se formó una pelea y total que después me iban a llevar preso. Llegó el hermano de la mujer y también se le dijo, oye, usted por qué se va a llevar el señor preso si él no le está haciendo nada. Él está enfermo más bien, déjelo quieto el señor. No, entonces no, yo me lo voy a llevar. Entonces cogió y le pegó al muchacho y entonces los muchachos también procedieron, le procedieron todas las familias a eso porque nos estaban agrediendo y agrediendo. Cogieron a la hija de la mujer también, le metieron una patada, la hirieron, la tiraron al suelo, le pegaron, le rompieron la boca, le golpearon la cabeza, le hicieron unos chillones, todo eso. Y entonces ahí nos tocó proceder a nosotros porque nos estaban atacando y uno de recibir ayuda de ellos, lo que hace mejor dicho es un perjuicio que uno parece mejor es meterse uno con unos ladrones y no con eso porque son peores que unos ladrones, ¿no? De ellos defender a uno lo que hacen es agredir a uno, en esa forma. Y entonces ahí se formó, fue todo lo que se formó y resulta y pasa que después como llegó la familia de ellas, como que le estaban pegando a la hija, le estaban pegando a mi hijo y todo eso, entonces se metieron los hermanos y eso, entonces a mí nos gradieron y se fueron para allá, para la casa de ellos. Allá le engajaron la casa y esa vaina, le engajaron parte de la casa, hicieron unos tiros y toda esa vaina. Y después vinieron con unas groserías, con ganas de tumbar la reja y todo eso y persiguiéndome y amenazándome que tenían que encontrarme porque me iban a matar y que no sé qué, que tal, y el policía amenazando. No sé qué le diría a eso y eso llegó el escuadrante, llegó la policía, llegaron eso y todito con groserías. Llegaron las hermanas de ellas y les salieron con unas hermanas que estaban arrechas y gritando y con unas burlas con uno y con todas esas vainas. Y le pegaron y toda esa vaina. Ay, es una grosería que uno debe de recibir respaldo de la ley, lo que hace, mejor dicho, perjuicio, parecen unos maleantes en vez de uno y yo en lo que estamos, con esas enfermedades que están dando y deben de calmarse y poner el orden en lo que hacen poner el desorden. Es tanto que llegó uno de los vecinos y le preguntó al policía, oiga, usted debe de poner el orden en lo que hace poner el desorden y uno alza y todo ahí dice, ajá, ¿y usted quiere que también nos jodamos a usted? ¿Qué tal? Mejor dicho, también era rebelde con uno y jodiendo a uno y uno tuvo que tener que defenderse y esas cosas. Total que eso me andaban persiguiendo y eso yo tuve que encerrame y todas esas cosas sin hacer nada porque llegó el vecino a llenarle las cabezas. Y yo lo que estaba era oyendo música, estaba tranquilamente, no como dicen ellos, que uno estaba bebiendo y yo estaba solo ahí. Pero el hijo como él vivía arriba, al darse cuenta que me iban a agredir, se metió al pobre niño, un niño de 13 años y llegaron, le pegaron, le pegaron a la hija bella también y toda esa, la privaron, la mandaron en la clínica, le hicieron un chichón, le rompieron la boca y toda esa vaina. A los hermanos también los jodieron y todas esas cosas porque se metieron a defenderme. Yo les dije, oiga, si yo estoy enfermo, yo soy una persona enferma, yo a mí me dio, no hace mucho, me dio una vaina en la cabeza, me tuve que ir en UCI y esa vaina. Y sufro del corazón, me estaba diciendo y esas cosas. No, es lo que dice el policía. A mí no me interesa esa mierda que tal, con una grosería con uno, conmigo, que a él no le interesaba esa vaina, que ellos eran la ley, que no sé qué. Ellos dijeron, pero si ustedes son la ley deben de poner el orden y lo que hacen es con grosería y maltratar a uno y eso no es así. Los ciudadanos del sector denunciaron un posible abuso policial por la violencia con la que actuaron, mientras que la institución indicó que tres uniformados fueron lesionados por parte de la comunidad. Realmente hoy en día ya veo un puesto a pensar de la vida que no saben quién confiar, si confiar más bien en un ladrón o en los policías, porque a mí me da nervio, realmente pasar por donde está la policía, porque ya la policía me ha atacado varias veces, de varias maneras, y me han tratado, hasta de robar una vez me trataron unos, entonces yo no confío de la policía, me da hasta nervio ya cuando yo voy a pasar por el lado de la policía, en la manera que tratan y se furtan a uno. He visto a la policía cómo tratan a una persona de edad o a un viejo, le pegan, he visto un señor de un policía, le pegó a un viejo una vez, que a mí me dio tanta rabia, me provocó meterme, pero a veces uno no se puede meter en esos problemas, y entonces yo me he puesto a confiar en la vida, uno que confía en la ley, que como dice el señor presidente de la república, que uno se siente respaldado de la ley, que tiene que ser respaldada de la ley, y yo no me siento respaldado de un policía, mejor dicho. La otra vez que estuve en el banco me dijeron, mami, ¿usted quiere que le mande un policía? No señor, a mí déjeme quieto, mejor déjeme ir solo, porque yo no confío de la ley, porque la ley es lo peor que hay en la vida, son corruptos y de todo. Y yo confío, ve como me atacaron ese día, ve como me atacaron ayer, el día de ayer me atacaron a mi familia, me atacaron a mí, no tuvieron esa consideración que le dije que estaba enfermo, lo que me dijo que a él no le interesaba un carajo, que me muriera, lo que sea. ¿Usted cree que eso puede ser lógico? No, eso no es lógico. Cuando uno necesita respaldo de la ley, que lo apoye, lo que mejor dicho lo que hacen es agregir a uno, porque el señor del frente que me tiene envidia le llenó la cabeza y eso no debe, uno debe llegar con decencia a tratar con respeto a las personas y a una persona de edad como yo, a pegarle a un niño de 13 años. ¿Usted cree que a una mujer, a una niña, como la cogieron a patadas? Eso no es manera de tratar a una persona. Hombre, ¿cómo se va a sentir uno respaldado por la ley? Como dice el señor presidente de la República, que tiene uno que se dice respaldado de la ley y eso mejor dicho, lo que parece que son unos maleantes golpeando a uno. Y estos son los números del cuadrante de la policía que nos atacó ayer, que nos crió y todas esas cosas y eso me amenazaron. Me siento amenazado por ello, me andaban persiguiendo. En el hecho, tres uniformados salieron lesionados en el rostro y miembros inferiores por los ataques de la comunidad, mientras que los dos ciudadanos heridos fueron Anabelis Muñoz y sus dos hijos menores de edad. La trifulca fue a parar a otra cuadra, donde se vieron afectadas dos casas por piedra, que según los residentes, tiraron los policías. Seguidores de CERC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. El Laboratorio de Salud Pública del Cesar fue aprobado por el Instituto Nacional de Salud para llevar a cabo el proceso de muestras de COVID-19. Hemos tenido un buen flujo de trabajo en tomas de muestras y ahí creo que las EPS vienen articulando con nosotros esos esfuerzos y lo vienen haciendo de la mejor manera y con la mejor disposición. Hoy tenemos muestras tomadas en cada paciente identificado en menos de 24 horas. Durante el fin de semana no se registraron casos positivos de COVID-19 aquí en el departamento del Cesar, según el reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud. El Secretario de Salud del Departamento Hernán Vaquero indicó que el Gobierno Departamental está trabajando en las falencias de las EPS y con el apoyo del Gobierno Nacional mitigarán las dificultades que afronta este importante sector de la salud, que está preparado para atender a los pacientes diagnosticados con COVID-19. Es por eso que le estaremos haciendo una abeduría seria, continua a cada uno de esos recursos que lleguen para que puedan ser dirigidos a cada una de las EPS del departamento del Cesar. Hemos podido clarificar muchas inquietudes que teníamos y poder articular no solamente la red de atención, sino también articular cuál va a ser el compromiso de pago de las EPS hacia nosotros. A partir de hoy, lunes 6 de abril, entra a regir el nuevo pico y placa para las cédulas en Valledupar, en donde las tiendas solo atenderán hasta las 6 de la tarde. Estas modificaciones se realizan teniendo en cuenta el decreto número 263 que ordenó la Alcaldía de Valledupar. Tres personas perdieron la vida en accidente de tránsito en las últimas horas en el departamento del Cesar. Los percances viales ocurrieron justamente en Aguachica y en la vía que comunica la Jagua de Ibirico y de Cerril. Abala fue asesionada una mujer de 37 años identificada como María Teresa Payares. El hecho ocurrió en el corregimiento de Mandiguilla, zona rural del municipio de Chimichagua. Un habitante del barrio Eneal de la capital del Cesar, en donde el pasado sábado se registró alteración del orden público y en donde tres policías resultaron agredidos, explicó lo ocurrido. Uno de recibir ayuda de ellos, los que hacen mejor dicho, es un perjuicio que uno parece mejor es meterse uno con unos ladrones y no con eso porque son peores que unos ladrones. De ellos defender a uno, lo que hacen es agredir a uno. En esas formas, y entonces fue todo lo que se formó. Más de 100 egresados de la Universidad Popular del Cesar UPC denuncian que no han recibido el diploma de manera virtual, como lo han hecho otras universidades a nivel nacional. La personería de Valledupar donó 81 kits de aseo a las reclusas de la cárcel judicial. La entrega se realizó a la tarde de este viernes bajo estrictas medidas de bioseguridad requerida. La misa fontifical del Santo Seomo es transmitida por las redes sociales. Es la primera vez que esta homilia es realizada, puerta cerrada debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Un ciudadano venezolano identificado como Alberto López Romero fue asesinado a puñal en las últimas horas en el municipio de Codazzi. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras, La Paz, Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNS Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello, en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Así es, yo les doy la bienvenida desde la mítica e histórica plaza Alfonso López de la ciudad de Valledupar. En cualquier otro lunes santo, este lugar empezaría desde ya a recibir a miles de feligreses que agolparían este lugar para esperar en horas de la tarde la celebración, la misa campal en homenaje al santo Exeomo, el santo patrono de los vallenatos. Pero como pueden notar, este lugar permanece triste y vacío y las puertas de las iglesias cerradas debido a la pandemia que vive el mundo. Cada lunes santo, en una muestra de fervor, el pueblo se reencuentra con su patrono con la firme intención de que escuche sus plegarias aferrados a la fe que le profesan. Año tras año, miles de vallenatos e incluso personas del exterior se aglomeran en la plaza Alfonso López y acompañan la imagen del Exeomo por las calles del Centro Histórico, lo que la destaca como la máxima representación del patrimonio cultural y religioso de Valledupar. Hoy, a diferencia de otros años, la plaza Alfonso López lucirá vacía al igual que el templo que resguarda la imagen. Al Exeomo ustedes saben que viene muchísima gente, superan los 5.000, 6.000, 7.000 personas tanto en la Eucaristía como en la Procesión y vienen de todas partes del país, incluso viene gente del exterior, la fiesta del Exeomo pues es una tradición en la diócesis y mucha gente pues se va a sentir como que le faltó algo a la Semana Santa que van a vivir. Y que más allá de lo que significa para nosotros una procesión que podamos vivirla desde nuestros hogares, desde nuestra familia, compartiendo con los nuestros, dedicándoles el tiempo a ellos. Para el Padre Dorian Rocha, más que una dificultad, esta debe ser la ocasión para que la Iglesia se viva desde los hogares en un acercamiento más íntimo entre las familias y Dios. Que bonito que el Jueves Santo se reúna la familia y el jefe de la casa, el sacerdote de la casa, el papá pueda lavarle los pies a sus hijos pidiéndole perdón y viéndola a través de los medios. Viernes Santo que ellos puedan tener un Cristo y puedan hacer la adoración de la cruz en casa. Lo bonito de la vigilia que pueda encender el sirio en torno a la familia y hacer una oración. La Iglesia Católica en esta Semana Santa que será recordada en los libros de historia hace un ferviente llamado a la oración, a la fe y a la solidaridad. Que Dios nos anime la fe y la esperanza a todos. Lo primero, lo segundo, el compromiso con el otro, que Dios sea solidario con los otros, que ore por los demás, que piense en los demás. Así como este lugar, la nueva catedral y el mirador del Santo Exeomo donde se levanta una escultura en homenaje al Santo Patrono de los Vallenatos permanecerá en soledad. Sin embargo, este vigilará a sus feligreses desde las alturas. Y a continuación, nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Davinis Peralta Betancur de 27 años fue ultimado a bala en la invasión La Esperanza ubicada en el municipio de Chimichagua. La víctima fue atacada de dos disparos en la región toráxica supuestamente por desconocidos, quienes luego de la acción criminal se marcharon del sitio sin dejar rastro de su paradero. El antes mencionado fue trasladado a un centro asistencial de la citada población, pero debido a la gravedad de las heridas fue remitido en el municipio del Banco Magdalena, donde finalmente falleció cuando era intervenido quirúrgicamente. Peralta Betancur presentaba antecedentes judiciales por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, proceso penal que enfrentó el año anterior. En un accidente de tránsito falleció un mototaxista hecho ocurrido en el barrio Cañaveral del municipio de Aguachica, exactamente en la carrera 11 con calle décima. Se trata de Nelson Arbey Sánchez Arciniega de 40 años, el cual impactó con otro motociclista de nombre Jorge Andrés León Bayona, por lo que ambos fueron trasladados hacia el hospital regional José David Padilla Villafañe. La comunidad informó al personal de tránsito municipal, el cual se apropió del caso a fin de iniciar la investigación respectiva para establecer responsabilidades. Sánchez Arciniega sufrió trauma cráneo encefálico severo y fractura en pierna izquierda, luego pereció de acuerdo a lo informado por los galenos de dicho centro de salud. Ante este hecho, las autoridades policiales procedieron a llegar al hospital e hicieron la inspección técnica del cadáver, remitiéndolo a la morgue del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal de Agua Chica para la necropsia de rigor. En un aparatoso accidente de tránsito perdió la vida un minero de la empresa Drummond en hecho sucedido en la vía que del municipio de Becerril conecta con la Jagua de Ibirico en el Cesar en la entrada a la vereda San Isidro a la Victoria. La víctima de este hecho respondía al nombre de Manuel Fernando Luna Castro conocido como Mane de 30 años natural del municipio de Becerril operador de maquinaria pesada quien según las autoridades se movilizaba en un automóvil de placas MNU006 sobre el kilómetro 48 vía San Roque La Paz y al momento de iniciar una curva ubicada en el lugar invadió el carril y colisionó con una volqueta de placas AMC887 en troque trasero logrando volcamiento lateral el cual inmediatamente impactó con otra volqueta de placas WFD154 que transitaba sentido la Jagua de Ibirico Codazzi en ese instante Luna Castro quedó a un lado de la vía quedando muerto de manera inmediata en el lugar por lo que personas que transitaban cerca del lugar dieron aviso a la patrulla del cuadrante con el fin de que se apersonaran de la situación Jair Ruiz Ríos de 16 años de edad hijo de un tendero del barrio San Martín en Aguachica Cesar fue identificado al joven que murió al sufrir un aparatoso accidente de tránsito en los semáforos de la calle Quinta con carrera 34 en Aguachica Cesar donde se vieron involucrados una motocicleta donde se movilizaba el joven y una ambulancia el joven fue remitido al hospital regional el cual queda una cuadra del sitio del accidente pero por la gravedad de las heridas finalmente falleció es de recordar que en las últimas 24 horas han muerto dos personas por accidente de tránsito en la ciudad de Aguachica por lo cual el alcalde decretó un día sin moto a partir de las 5 de la tarde de este domingo 5 de abril una mujer fue asesinada de dos balazos en la carrera octava número 476 del corregimiento de Mandinguilla jurisdicción del municipio de Chimichagua Cesar el hecho sucedió el pasado sábado a eso de las 10 de la noche la víctima mortal respondía el nombre de María Teresa Martínez Payares de 37 años quien se encontraba en su vivienda cuando el sitio llegaron varios sujetos que aprovecharon la ausencia del servicio energía para enrumpir y disparar a la altura del toraz lado izquierdo y a la altura del gemelo de la pierna derecha con orificio de entrada y salida no se sabe a que se debe el hecho la investigación apenas inicia pero podemos decir que la víctima no presentaba antecedentes judiciales y no había estado relacionada con algún problema recientemente hasta el momento las autoridades investigan la versión de la comunidad la cual indicó que cerca de 4 hombres fueron los que supuestamente por equivocación cometieron el crimen de la ama de casa por lo anterior uniformados de la policía llegaron a la zona a fin de averiguar lo que había pasado topándose con el cuerpo sin vida de la fémina que estaba ensangrentada ante tal situación funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía nacional hicieron la inspección técnica al cadáver para trasladarlo a la morga del instituto de ciencia forense y medicina legal del municipio de Chiriguaná a fin de la necroxia de rigor hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC emitimos desde la capital del Cesar dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almojámaras la paz cesar estamos de vuelta con las informaciones en cns noticias Valle Dupar saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz San Diego y Manaure en el canal 69 de Digitel en el municipio de Codacia a través del canal 14 en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4 somos CNC el Instituto Nacional de Salud el Instituto Nacional de Salud habilitó al Laboratorio de Salud Pública del Cesar para realizar pruebas de coronavirus así lo anunció el gobernador Luis Alberto Monsalvo quien realizó la gestión ante el gobierno nacional logrando así que estos exámenes se hagan en el departamento y se conozcan los resultados en tiempo real hemos tenido un buen flujo de trabajo en tomas de muestras y ahí creo que las GPS vienen articulando con nosotros esos esfuerzos y lo vienen haciendo de la mejor manera y con la mejor disposición hoy tenemos muestras tomadas en cada paciente identificado en menos de 24 horas la habilitación del laboratorio fue notificado mediante correo electrónico del grupo de virología de la dirección de redes en salud pública del Instituto Nacional de Salud el cual señala que se observa que el montaje en su laboratorio de salud pública de control negativo y control positivo muestran resultados conforme a lo esperado lo cual evidencia que el montaje de los controles fue satisfactorio en el montaje de equipos y recurso humano para la implementación de este diagnóstico especializado participó el equipo de profesionales de la organización alemana Medical Mission Institut Wurzburg la Universidad Nacional y la Universidad de la Ariandina capacitados y calificados por el Instituto Nacional de Salud para el cumplimiento de esta misión el laboratorio de salud pública del CESAR cuenta con todos los estándares de calidad que exigen los protocolos nacionales e internacionales en todas sus dependencias como el área de biología molecular donde expertos en la materia serán los encargados de analizar las muestras tomadas a los pacientes con sospecha de COVID-19 Es muy importante decirles que venimos haciendo un esfuerzo enorme en cabeza del señor gobernador Luis Alberto Monsalvo para poder activar el laboratorio de salud pública del departamento del CESAR en unión con la Universidad Andina en unión con la Universidad Nacional y algunas fundaciones como la fundación alemana liderada por la doctora Simón Kahn que nos ha permitido hoy tener no solamente en esa disposición sino también con aproximadamente mil kits más donados por esa empresa alemana y Roche que permitan que el departamento del CESAR pueda tener una gran cantidad de muestras y no tengan que esperar ese represamiento en Bogotá A partir de la fecha las muestras de COVID-19 procedentes del CESAR que anteriormente se tardaban varios días en ser analizadas en la capital del país podrán ser procesadas en un periodo menor a 24 horas El personero Silvio Alonso Cuello Chinchilla y su equipo de trabajo de la personería de Valledupar realizaron entrega de kits con elementos de aseo para beneficiar a las reclusas de la cárcel judicial de Valledupar lo anterior como un compromiso adquirido en días pasados por el jefe del Ministerio Público tras una reunión con la directora de la cárcel judicial y representantes de los diversos patios de este establecimiento carcelario en total fueron entregados 81 kits para beneficiar a igual número de reclusas del establecimiento carcelario de mediana seguridad conocido como cárcel judicial situado en el barrio Orge Dangón esta fue una iniciativa del personero Silvio Alonso Cuello quien le solicitó apoyo a su equipo de trabajo y este realizó el aporte que permitió materializar uno de los tantos requerimientos de estas mujeres Cuello Chinchilla hizo un llamado a la ciudadanía a hacer solidarios que es una de las características de los vellenatos a colaborar al vecino familiar amigo cercano que está en dificultades y no olvidarse a las personas con más dificultades esta entrega de los kits de aseo se realizó la tarde de este viernes bajo estrictas medidas de bioseguridad requerida los elementos empacados de forma idéntica y con igual número de implementos quedarán custodiados y tras un proceso protocolario recomendados por las directivas del INPEED se procederá a la respectiva entrega a las mujeres recluidas la directora del establecimiento carcelario de Beidupare Nilda Vásquez agradeció el apoyo del personero quien ha mostrado interés por la población carcelaria que en estos tiempos de confinamiento necesitan atención de la ciudadanía vallenata un trabajo mancomunado viene realizando la Secretaría de Salud departamental con los representantes de las diferentes clínicas de Beidupare para contrarrestar la emergencia sanitaria por el COVID-19 hemos sido muy claros hoy aquí en la reunión con las IPS nosotros hemos sido somos unas personas que mantendremos la equidad en cada una de las IPS hoy son todas las que están dispuestas a trabajar de la mano con el departamento del Cesar y con la población cesarense es por eso que le estaremos haciendo una abeduría seria continua a cada uno de esos recursos que lleguen para que puedan ser dirigidos a cada una de las S e IPS del departamento del Cesar el Secretario de Salud departamental Hernán Vaquero indicó que el gobierno departamental trabaja en las falencias que aquejan a las IPS y que con el apoyo del gobierno nacional mitigarán las dificultades de este importante sector de la salud que está preparado para atender a los pacientes diagnosticados con COVID-19 donde la estrategia es tomar los tiempos que nos viene dando la nación hoy sabemos que la nación está haciendo también un gran esfuerzo para poder tratar de girar recursos a cada uno de los entes territoriales eso incluye al departamento del Cesar recursos que vienen por recobros por EPS liquidadas por acciones no PBS acciones PBS que hoy se les debe a las instituciones de salud no solamente privadas sino también públicas la idea es mediante lo que tenemos nosotros hoy trabajado en la oficina de aseguramiento articularlo con cada una de las IPS de acuerdo a esas carteras que se tienen y poder girarle en los tiempos estipulados por el gobierno nacional esos recursos para que se puedan fortalecer bueno en primer lugar nos parece supremamente importante esta reunión que se ha celebrado con la presencia del secretario de salud de todos ustedes de las diferentes emisoras radiales de la región porque hemos podido clarificar muchas inquietudes que teníamos en primer lugar la ruta de atención para nosotros es muy importante y tenemos muy claro que solamente la unión de diferentes fuerzas es lo que puede darle salida a una situación tan crítica como eso ya nosotros tenemos unos escenarios en todo el mundo que es lo que nos está mostrando ya nos clarificó el doctor que ellos están organizando una ruta con el sector público que va a ser la primera puerta de entrada y que va a haber una interrelación con todas las instituciones de IPS privadas del departamento del Cesar acá en esta reunión hoy estamos clínica del Cesar clínica Santo Tomás clínica Erasmo instituto cardiovascular del Cesar clínica pediátrica está la clínica Buenos Aires y hemos podido clarificar muchas inquietudes que teníamos y poder articular no solamente la red de atención sino también articular cuál va a ser el compromiso de pago de las IPS hacia nosotros que exista una abeduría por parte de la Secretaría de Salud para que exista equidad en todo esto porque todos tenemos igual compromiso igual responsabilidad es importante también la vigilancia sobre las ARL y la responsabilidad que hay en ellas y en nosotros sobre el suministro de todo el material para nuestros médicos recibimos muy buenas noticias por ejemplo el hecho de que exista una los laboratorios que se están enviando a Bogotá se puedan realizar acá en Valledupar eso es algo muy alentador para todos nosotros porque es la forma de hacer un diagnóstico y una intervención mucho más rápido otra noticia importante es las rutas de transporte urbano para nuestro personal que ya comienza a sentir resistencia en la forma de transportarse otro aviso muy importante es poder ellos hacer todo su esfuerzo por el flujo de recursos para nosotros poder velar por la integridad de nuestro recurso humano que es lo más importante para todos nosotros bueno de manera responsable todos los gerentes de las clínicas aquí presentes de su propio pecunio de sus propias finanzas hemos adquirido elementos de protección para nuestros trabajadores y ya todos los tenemos obviamente esto es una responsabilidad de la de la administradora de riesgos profesionales que son las que tienen que velar por esto por el momento los mensajes del gobierno han sido equívocos dando la responsabilidad aquí en este sentido sin embargo ya casi todas las clínicas tenemos elementos de protección suficientes y competentes para atender la emergencia bueno después de las primeras noticias que tuvimos que confundieron agradecemos al secretario de salud quien nos ha clarificado cuáles son las rutas de atención en la cual necesariamente tendremos que participar todos y veo de manera muy positiva así como todos nuestros compañeros de las diferentes clínicas que se está organizando de una manera muy coherente y responsable la atención que vamos a prestar a toda la ciudadanía del departamento y del municipio gracias al liderazgo del señor secretario pues nos sentimos ya mucho más confiados con todas las acciones que se van tomando y para esto vamos a tener reuniones semanales para ir afinando porque como él lo ha repetido en varias ocasiones esta epidemia nos ha tomado a todo el mundo por sorpresa y tenemos que afinar paso a paso cuáles son los diferentes pasos a seguir para poder responder con profesionalismo a toda esta crisis que se nos ha besado y y y y y y y y Gracias.